¿Cuánto es Fernando Fernández? La Cristi, olvidate. La Cristi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te amas? ¿Cómo es su nombre? Magali. ¿Qué haces Maga? Mi nombre es Ezequiel. Estoy en vivo, Maga. Comunicación Popular. Casi cuatro años, chao honorita, casi cuatro años de gobierno de Macri. ¿Cómo estás viviendo? Mal, 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 mal. Todo para atrás. ¿Te tuviste que ajustar en estos casi cuatro años? Sí, en todo, en todo, en todo. Desde cuidar la sube hasta dejar de estudiar. ¿Dejar de estudiar? Sí, yo tenía para tomarme el tren hasta Morón. Ah, es tremendo. Sí, vi así un montón de compañeros. En todo, en lo que se come día a día, en la comida, un desastre. ¿Cuál sería tu mensaje para Mauricio? No, nada, nada. Si lo tenés acá paradito, mirá, aparece acá Mauricio, ojitos celestes. No, nada. ¿Lo ignorás? No, no sé quién lo hace solo a este pibe, porque creo que tiene que haber más humanidad, no tan solo... No, no tienen corazón, no tienen corazón. No, sí, la verdad que no. En el programa anterior, Maga, ¿cómo estabas en lo personal? ¿Cómo veías el país? Bien. 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 Por lo menos podíamos vivir. Claro. Yo accedí al Procrear. Ahora no llego a pagar la cuota. No llegas a pagar la cuota. ¿Cuánto te viene de cuota? Yo firmé justo antes de que se vaya a Cristina, me dieron, había firmado por de 3.500 pesos el metro cuadrado a 6.000 pesos el metro cuadrado, era como lo más bien terminado todo, y terminé firmando por de 10.500 pesos el metro cuadrado. No, o sea, el 7 de septiembre del 2017 ya había hecho así, mirá, todo para arriba. Sí, de pagar el cemento 215 a 400 y pico. ¿Cuál sería tu mensaje, Maga, para ese sector de la sociedad que la está pasando mal y que ya no son muchos, gracias a Dios, pero que lo siguen apoyando, Magri? Que, no, la verdad que, para si a Magri, nada, no sé quién lo asesoró, no, la verdad que... Pero la gente que lo siga, pero la gente que lo siga apoyando. La siga apoyando, no sé, me pasa con comerciantes que digo, ¿quién te viene a comprar? Te lo digo a mi marido trabajando en una pizzería, ¿quién te viene a comprar? Me pongo a pensar en los dueños, ¿quién te viene a comprar? Decime, no sé, te compran los trabajadores, los que comemos todos los días. Yo no le puedo pagar ni al de... Antes le pagaba a alguien que me mire los chicos, no lo puedo hacer. Antes tenía para decirle, bueno, un domingo querés descansar, no cortés el pasto, Juanma, lo pagamos. Si, si, cuando acabas a un pibe que lo corte, claro, sí, sí, sí. Pero hasta eso se perdió, y no lo entienden, y es triste, es triste y doloroso. Totalmente. Es doloroso. Ah, está muy fácil para vos. Agosto, el 11, las paso el 27 de octubre, las generales. Macri con Pichetto, Fernández Fernández. ¿Cuál agarrás? Fernández Fernández. Fernández Fernández, gracias. Y fuerza, y fuerza. Muy bien, seguimos, dale, vamos.